¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con otro video. ¡Y Blanca! Pues nada, señores. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que me pidieron mucho que cubriera tan pronto como sucedió. Admito que antes de mi investigación para este video, no tenía idea de quiénes eran las personas involucradas, pero ya me siento lo suficientemente informada y lista para contarles todo y dar mi opinión al respecto. Soy como tu tía chismosa. En todo tengo que opinar. Pero antes de entrar en eso, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como Sochan, quien comentó en la primera hora en que fue subido mi video. Muchísimas gracias, Sochan. Ahora que eso está fuera del camino, aprendemos un poco sobre quién es Yeri Mua. En esta situación, hay mucha historia y resentimiento acumulado que hay que analizar antes que la situación misma. Entonces, ¿quién es Yeri Cruz Varela? Mejor conocida en línea como Yeri Mua. Yeri Cruz Varela, Yeri Mua o la Bratz Jorocha, uno de los apodos que le otorgaron debido a su apariencia semejante a las de las muñecas Bratz, nació en Veracruz, México, el 17 de diciembre de 2001, haciéndola Sagitario. ¿Mi ex mejor amiga era Sagitario? Anyways, aunque Yeri acaba de cumplir 21 años solo hace unos días, ha sido una influencer de las redes sociales durante unos buenos años. En el 2018 fue cuando comenzó su trayectoria en las redes sociales, inicialmente publicando videos en su cuenta de Instagram en la cual mostraba cómo ella se maquillaba y los productos que utilizaba para dichos maquillajes. En ese entonces tenía solo 16 añitos, pero su corta edad no le impidió aumentar rápidamente su audiencia. Los videos de Yeri alcanzarían miles de vistas en muy poco tiempo, una hazaña que la inspiraría a seguir creando contenido que llegara a más y más espectadores interesados. Con el tiempo, Yeri comenzó a subir contenido más variado, no solo tutoriales de maquillaje. Fotos de su cuerpo completo junto con sus outfits llamativos y creativos comenzaron a encontrar un lugar en su perfil de Instagram, convirtiéndola en toda una influencer de moda y estilo de vida además de belleza. Yeri también dejaba ver a sus fans cómo era su día a día en sus historias y en vivos, así como en sus fotos. Un momento muy significativo para su vida y su carrera como influencer de belleza que ella le mostró a sus fans, por ejemplo, era el proceso de la cirugía estética que se hizo en Colombia para obtener el cuerpo que presume actualmente. La Yeri que los fans más esérrimos conocían desde sus primeros videos no es la misma que vemos ahora en su perfil, al menos físicamente hablando. Ella se ha sometido a una liposucción, aumento de senos, lipopapada, rinoplastía, entre otras cosas. Dos años después de comenzar a publicar contenido en su Instagram, entonces en el 2020, Yeri festejaba haber alcanzado los 100,000 seguidores en Instagram. Sin embargo, eso solo sería el inicio de su viaje exponencial hacia el estrellato. Aunque ser una persona influyente en las redes sociales es una parte importante de sus finanzas, Yeri también tiene otros negocios que le generan una fuente de ingresos. Ha realizado cursos de automaquillaje y también ha lanzado su propia marca de salud y belleza llamada Yeri Moi Collection. Los productos que vende incluye potes de polvo de colágeno y fibra, productos que ella afirma haberla ayudado a lograr su cuerpo escultural. ¿Podemos hablar de lo engañoso que es eso otro día? Hoy estamos tratando de defenderla. Yeri no solo ha ido ganando seguidores a través de su cuenta de Instagram, sino que también creó un canal de YouTube donde comenzó a subir videos de belleza y tips de maquillaje. Sin embargo, nunca fue su fuerte, pues más tarde simplemente abandonó el canal después de años publicando videos de manera esporádica. Su cuenta de TikTok, sin embargo, es una historia completamente diferente. Publica en la aplicación casi a diario y ha alcanzado los 5.2 millones de seguidores allí. Habiendo dicho todo eso, afirmar que la carrera de Yeri ha sido exitosa es decir muy poco. Sin embargo, con el éxito vienen muchos ojos puestos en cada uno de tus movimientos, lo que a menudo conduce a controversias y chismes. No obstante, la mayoría de estas controversias rodeando a Yeri se han debido a las acciones de su ahora exnovio, Brian Villegas. Brian Villegas, también conocido como El Paponas, es un influencer de moda y estilo de vida que también nació en Veracruz, México, al igual que Yeri. Eso sí, Brian nació 7 años antes, en el 1994, concretamente el 17 de octubre de 1994, haciéndolo una libra. ¿Una libra? Y pesa una libra, señores. No, ok, él es un libra. Yo no conozco a ningún libra, yo creo. O al menos yo no sé, a ver. Comenta debajo cómo tú crees que son los libras. No voy a mentir, no soy fan de las relaciones con diferencias de edad para nada, y las relaciones mismas me demuestran cada vez que mis sentimientos hacia ellos son justos. En este momento, Brian tiene 28 años, mientras que Yeri acaba de cumplir 21. Los jóvenes de 21 años suelen estar en la universidad todavía, mientras que los de 28 años suelen estar más establecidos en todos los aspectos de la vida, romance, finanzas, madurez, lo que sea. Esto crea un desequilibrio que puede conducir rápidamente a que la persona más joven sea manipulada, entre otras cosas horribles que suceden cuando una persona se siente más poderosa que la otra. Dejando a un lado mis sentimientos sobre las relaciones con una diferencia de edad significativo, volvemos a algo que mencioné anteriormente sobre Brian. Brian es mejor conocido como el paponas, debido a que en la universidad se dedicaba a vender papas y botanas para pagar sus estudios. Cuando digas las palabras papas y botanas, nace la palabra paponas. El gancho de las botanas de Brian es que las vendía preparadas con salsas y aderezos. Esto hizo que el pequeño negocio creciera poco a poco, y Brian pasó de tener a un puestito semifijo a luego lograr a convertir su negocio, paponas, en un verdadero local en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Es cierto que no sé cómo todo esto jugó un papel en el ascenso de Brian al estrellato en las redes sociales. Solo sé que se le consideraba un influencer antes de que saliera con Yerimoa. Brian hoy día es conocido por compartir instantes de su vida cotidiana en su cuenta de Instagram, Brian Villegas, donde ha logrado amasar más de un millón de seguidores desde que comenzó a publicar fotos en el 2014. Sin embargo, fue a principios de 2021 cuando Brian y Yerimoa comenzarían una relación romántica llena de muchos altibajos. Debido a que yo no estaba viendo cómo se desarrollaba esta relación en tiempo real, es un poco difícil armar una línea de tiempo decente y precisa de los eventos que ocurrieron entre los dos. Sin embargo, sé que las siguientes cosas sucedieron durante la breve relación de Yerimoa y Brian, y aunque puede que no sea todo, debería ser suficiente para pintar una imagen de su dinámica tóxica. En agosto de este año, se vio a Yeri gritándole a Brian en público por una supuesta infidelidad. ¡Qué pedo contigo! ¡Muy en las conversaciones! ¡En plurón! ¡Pumpe la crez! ¡Pumpe la crez! ¡Qué pedo contigo Brian! ¡Qué pedo contigo Brian! ¡Qué pedo contigo! ¡Qué pedo contigo! ¡Qué pedo contigo! El video del altercado se volvió viral y la pareja estaba en un lugar difícil de la relación. En octubre, Brian rompió con Yeri en un en vivo porque ella le compró bebidas a sus amigas y el novio de una de sus amigas. Una acción que puso a Brian lo suficientemente celoso como para terminar la relación de una manera tan inmaduro. Creo que es mejor que cada quien tome su rumbo. Ella tiene muchos proyectos. Estoy seguro que va a ser muy exitosa. Pero créanme que lo que pasó ayer no tenía por qué llegar a esto, sinceramente. En noviembre, la pareja fue vista junta tras dicha ruptura cuando Brian llegó al aeropuerto a recoger a Yeri tras su viaje a España. En diciembre, atraparon a Brian bailando en una discoteca con otra chica mientras salía con Yeri. Terminó admitiendo que la había engañado diciendo, Como pueden ir viendo, la relación entre los dos fue tumultuosa en el mejor de los casos y peligrosamente tóxica en el peor. El altercado ocurrido entre ambas partes el día 9 de este mes prueba que esto es cierto de la peor manera posible. Un dato interesante sobre Yeri y su carrera en línea es que se le compara continuamente con Mona, otra creadora de redes sociales de la que he hablado anteriormente en mi canal, debido a que ambas iniciaron sus carreras como influencers haciendo tutoriales de maquillaje. Este tipo de comentarios era tan común que Yeri terminó bloqueando los comentarios donde mencionaban a Mona y las similitudes que ambas comparten. Lamentablemente, la forma en que ambas chicas comenzaron su carrera no es la única similitud entre las dos. Parejas en un momento dado también eran muy similares. Ambos eran extremadamente celosos y les pusieron las manos encima al menos una vez. Ya hablamos de la historia de Mona y Jeroz. Hablemos de Yeri y Brian. El 8 de diciembre, Yeri y sus amigos, incluidos otros influencers como Auron Mercury, estaban celebrando su próximo cumpleaños en un yate. El grupo parecía estar divirtiéndose mucho, como debe ser. Eso es lo que esperas de un día con amigos. Pero eso no es lo que obtuvieron. Después de disfrutar del yate, el grupo no estaba listo para que la fiesta terminara. Así que fueron a un antro, que es básicamente una discoteca. Anyways, sí, el grupo de amigos lo estaba pasando bien al principio, por lo que podemos deducir de sus historias de Instagram. Sin embargo, en el mismo antro en que se encontraban los amigos, se encontraba el ex de Yeri, Brian Villegas. La primera noticia de que algo salió mal esa noche provino de un tweet del amigo de Yeri que mencioné hace unos minutos llamado Auron Mercury. El tweet decía, Chicos, tengo roto el pulgar porque Brian agredió a Yeri Moa y la defendimos. Y fue publicado a las 6 y 35 a.m. A las 6 y 38 a.m. volvió a tuitear y dijo lo siguiente. Aquí está la diferencia de que se me fracturó. Tremendo cobarde que tiene que trae más del doble de gente y ni así. Acompañado de una foto de sus manos. Una de ellas mucho más hinchada que la otra. Solo un minuto después, a las 6 y 39 a.m., retuiteó un tweet de Brian que decía, Estoy ocupado haciendo dinero. Wow, what a girl boss. Con, muy ocupado te veo, hijo, y viniste a agredirnos a tu ex mujer y a los demás. Un minuto después de eso, tuiteó, Yeri Moa está a salvo. Probablemente porque muchas personas tenían miedo de que ella estuviera gravemente herida. Recuérdense que en este punto nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Solamente Auron había hablado. Luego de esto, vuelve y responde a la foto de sus manos hinchadas y explica, Esto fue porque se nos lanzaron varios y pegué mal. A las 6 y 54 a.m., otra amiga influencer del grupo llamada Camila Sánchez, tuiteó una foto de su dedo del pie sangrando con las simples palabras, No apruebo. Después de un tiempo, Auron hizo algunas historias en su Instagram explicando la situación con más detalle para calmar a los fans preocupados y también darles una mejor imagen de lo sucedido. Esto es lo que dijo. Brian, el ex de Yerimoa, intentó agredirla. Bueno, intentó, la agredió. Y nosotros, al tratar de defenderla, salimos perjudicados. ¿Sabes? O sea, yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron ahorita mismo. Vas con alguien que sabes que no se va a defender y ahí sí eres muy valiente, muy gallito, ¿ok? Cuando sabes que alguien te la va a devolver, se va a defender o va a defender a alguien, ahí traes toda la gente, traes todos los meseros. No te platicabas en gente, más gente tenías tú y ni aún así, ¿sabes? Esto fue yo al golpear a alguien, lo golpeé mal y me rompí el pulgar. También me dieron un golpe en la pierna y ni aún así agredían a ella. Y tú, Brian, reventaste una botella en un amigo que venía, en la cabeza. Eso te hace sentir valiente. De verdad, solo demuestra los pocos huevos que tienes. Qué imbécil eres, de verdad. Y lo dejaste todo ensangrentado y ni aún así se mantuvo defendido a Yerimoa. Qué vergüenza de persona, qué vergüenza de hombre, ni siquiera deberías considerarte uno. Yerimoa ahorita está salvo, está con nosotros, pero de un psicópata de ese nivel y de un vato inseguro como él. O sea, ¿qué se puede esperar, sabes? Y hasta sabemos que estuvo afuera de su casa, afuera de su fraccionamiento. O sea, de verdad, das un buen encoraje, hijo. Y aún así, solo das vergüenza y pena. Tú solo nunca te atreverías a hacer nada. Tú solo nunca te atreverías a hacer nada de los pocos huevos que te faltan, ¿sabes? Necesitas gente, necesitas hacer cosas. Y a pesar de que al chico le reventaste la botella en la cabeza, él siguió defendiendo a Yerimoa. Eso muestra la diferencia de personal, eso muestra la diferencia de hombre. Te debería dar vergüenza, ¿verdad? Que pocos huevos, te vuelvo a decir, no tuvieras atrevido estando tú solo contra mí. Y lo sabes, lo sabes, porque por eso hiciste todo. Por eso agarraste una botella. En esa última parte de sus historias, para aclarar, él se está refiriendo a Diego, uno de los mejores amigos de Yerimoa, quien trató de defenderla y, en consecuencia, fue golpeado con una botella que le arrojaron. Después de que Brian se enteró de que los amigos de Yerimoa estaban publicando sobre el altercado, saltó a un Instagram en vivo para defenderse. Ahora sí, les quiero pedir de favor que graben el en vivo, porque mañana van a salir muchos videos y ojalá salgan, ahora sí, ojalá, deseo que salgan los videos. Están saliendo mamadas que no tienen nada que ver y ojalá mañana salgan los videos para que se den cuenta la realidad. Porque, miren, nada más vean esto, nada más vean esto, están sacando de contexto todo y no se vale, y el, el, o sea, hasta el, hasta el gerente del antro acabó golpeado. Yerimoa estaba en un antro que se llama Iconi. Yo estaba acá, Yerimoa estaba allá, yo no sé qué vino a hacer Yerimoa aquí, sinceramente, yo no sé qué vino a hacer Yerimoa aquí. ¿Tiene el derecho de venir? Sí, claro. Hade cuenta que yo estaba aquí en este antro, Yerimoa vino, yo traté de acercarme a ella porque desde lo de Mazatlán yo no había hablado con ella. Cuando yo traté de acercarme a ella, sus amigos, que se llama Diego, y el otro vato que anda con ella, no sé si sea su novio, no sé, no tengo ni idea. Me agredieron y mañana van a salir los videos. Para toda la gente que me está tirando mierda, para toda la gente que me está diciendo un poco, hombre, que yo le agredí, ojalá salgan los videos para que se den cuenta cuando también todo el mundo estaba golpeándose, que yo fui el único que la levantó. Pero me la vio, me abrieron aquí, el gerente del antro está de la c***, todo golpeado, y lo peor de todo es que ustedes están, madre, poniendo que soy un poco, o sea, espero mañana no se traguen sus palabras. Solamente espero eso, que mañana no se traguen sus palabras. En el live de Brian hay algo muy importante a tener en cuenta de lo que dijo. Admite haber ido hacia donde estaba Yeri después de verla en el antro. Él inició cualquier contacto que llevó a los amigos de ella a sentir la necesidad de defenderla. Luego de esto, Alexia, una de las mejores amigas de Yeri que estaba en el grupo cuando todo pasó, también discutió la situación con más detalle en un en vivo de Instagram. Aquí estamos Camila y yo, le hacemos la historia porque estamos un poco preocupadas porque pues Brian se nos echó a los golpes a todos, Brian y sus amigos se nos echaron a los golpes a Yeri, a nuestros amigos, a todos, hasta yo, Camila, salimos lastimados todos y no es justo. Incluso compartió fotos de ella con sangre salpicada en su rostro. Auron también publicó una foto del horrible estado en el que se encontraba Diego en su historia como una forma de refutar las mentiras que Brian estaba contando en su Instagram en vivo. Una de ellas siendo que ninguno de los del grupo de Yeri salieron heridos. Hablando de Instagram en vivo, Brian saltó a otro Instagram en vivo diciendo básicamente las mismas cosas que dijo en su en vivo anterior, pero esta vez, curiosamente, se culpa a sí mismo por el altercado. Lo único que les puedo decir es que mañana van a seguir muchos videos y se van a dar cuenta de lo que el vato este cara está diciendo porque es un maldito, o sea, realmente lo que está diciendo es una mentira y sabe que es mentira y sabe que no es verdad. El gerente del antro está golpeadísimo, o sea, está todo inflamado. Eran siete personas contra dos personas. Sinceramente, no les voy a mentir. Yo fui el culpable. ¿Por qué fui el culpable? Porque vi a Yeri y obviamente quise acercarme a ella. La fui, la abracé y cuando la abracé, su amigo Diego me empezó a agredir. Él fue el que me agredió y lo van a ver en los videos. O sea, realmente, no me crean. No me crean a mí. Ahorita no me crean nada. O sea, realmente no me crean nada hasta mañana que vean todos los videos. Realmente vi la cara de Yeri como que no quería abrazarme, se los puedo decir, es real. No quería estar conmigo. Y fue cuando me empezaron a agredir. Me dijo la amiga de Alexia, no recuerdo cómo se llama, que Aarón le dijo que me iba a agredir. Fue cuando empezó todo el desmadre. Salimos afuera. Hasta el padrino de Yeri me pegó. Me voy a quitar el filtro para que vean. Si realmente yo hubiera golpeado a alguien, creo que tuviera, aunque sea moretones, no sé, tuviera algo. Vean la abuela que me hicieron. Admite que se acercó a Yeri, su exnovia, a la que engañó y humilló al hacerlo tan públicamente. Le dio un abrazo y que se dio cuenta de que ella no quería abrazarlo. ¿Realmente te sorprende, Brian, que sus amigos no reaccionaran bien? Supongo que todos esos años haciendo botanas y vendiéndolas para pagar tus estudios no valió ni madres. Porque obviamente no tienes neuronas. En un mundo donde el fernidio es una plaga que toma víctimas a diario, encontrar a tu exnovio infiel en el mismo antro que tú, tarde en la noche, después de que presumiblemente haya bebido unas copas y que él se te acerque y te toque físicamente, es otro nivel de aterrador. Obviamente la situación no debería haber escalado a un altercado físico, pero si Brian simplemente se ocupara de sus propios asuntos y dejara a Yeri en paz, no estaría en la situación en la que se encuentra hoy. Pero, por supuesto, no podía hacer eso. No podía soportar ver a Yeri con un lindo vestido pegadito alrededor de otros chicos. Así que fue y arruinó la noche de todos porque sus emociones eran demasiados para él controlar. Pero son las mujeres las que son muy emocionales, ¿verdad? A las 8 y 21 am, Brian tuiteó, Esto es un maldito infierno. ¿Cómo le hago para luchar contra tanta gente? Básicamente demostrando que Auron tenía razón acerca de que él se hacía la víctima. A las 1 y 8 pm, Auron tuiteó, Puedes mentir y hacerte la víctima todo lo que quieras. Al final ya salió a la luz quien decía la verdad. No sé si es que Brian es completamente delirante o si simplemente pensó que nadie captó el altercado en video, pero después de repetir tantas veces como los videos probarían su inocencia y arrojarían luz sobre la verdad, hicieron exactamente eso, pero no a su favor. Lo admito, la mayoría de los videos en línea son inestables o simplemente no son de buena calidad en general. Yo no sé, todo el mundo que yo conozco tiene un iPhone o un Samsung bueno, pero parece que la gente en la calle tiene tostadoras de celular porque la crema y otro video tan mamá hecho. Anyway. Todo eso aparte, es posible distinguir al grupo de amigos de Yeri, a Brian y a quien ataca a quien. En un video de vigilancia del antro en el que estaban todos, se puede ver a Brian lanzando un puñetazo a Auron. Vean quien tiró el primer. Golpe. Claramente se ve que fue Brian quien empezó y se ve cómo arroja una botella. El fue quien inició la pelea. Caso cerrado. Capítulo terminado. ¡Capítulo terminado! Ni siquiera sé por qué él abrió su boca en algún momento, de verdad que no. Brian debería haberse quedado calladito y seguir haciendo sus empanadas o lo que sea. Después de que la evidencia en su contra comenzó a acumularse, Brian tuiteó los siguientes tweets. Voy a necesitar el violín más pequeño del mundo para esto. No cabe duda de que las redes sociales es una arma muy poderosa para poder destruir a cualquier persona. Pude notar que está llena de hipocresías. Mucha gente del medio que decían llamarse amigos. Obviamente por conveniencia. De ninguno recibí un mensaje. Es momento de cerrar un ciclo. Seguir con mi vida y mejorar como persona. No volver a cometer los errores que cometí y buscar amor propio porque definitivamente no lo tenía. Nos vemos pronto. Cuando decía nos vemos pronto, pronto se refería a solo tres días. Porque el 13 de diciembre tuiteó sobre lo rico que es la salsa colombiana. ¿Ok? Este tipo realmente necesita un gerente de relaciones públicas. Pronto. Un tweet debajo de su tweet sobre la salsa colombiana resume perfectamente mis pensamientos. El que se iba a retirar de las redes. Ridículo. Solo por llamar la atención. No te puedes retirar porque tienes que sacar para tragar. Ya no hay nadie quien te mantenga. Esa última parte puede resultarte confusa si no has seguido toda esta situación. A mí también me confundió al principio, pero no temes. Aquí estoy. Aparentemente, Yeri le prestó dinero a Brian para que abriera la segunda sucursal de su restaurante Paponas. Yeri hizo un TikTok dando a entender la situación que muchos sospechaban que era cierto. El texto en la pantalla de dicho TikTok decía lo siguiente. Se te acabó la manos que te daba todo a llenas. Ojalá la siguiente lo disfrute y la trates como reina y no como su banco. Ay, Tania Luceli, ven a ver, more, ven a ver. El 17 de diciembre, Brian siguió haciéndose pasar por la víctima cuando tuiteó. Ja, ja, mi salud mental está hecho. Y aún así sigo firme, aguantando los insultos y humillaciones de la gente. Ok, tú tienes que aguantar insultos y humillaciones y la gente a ti te tiene que aguantar galleta y puñetazo. Y cuerno también, paicoimo. Diablo. Ayer me cerraron las puertas de un antro y pues nada. Siento que solo soy yo y la mochila contra el mundo. Él mismo dijo en su en vivo y todo su reguero de vaina que él subió a sus redes. Que el dueño del último antro en el que estuvo durante todo el antercado terminó golpeado. ¿Por qué cualquier otro antro te querría a ti y a tu comportamiento problemático ahí? ¿Por qué? Nadie te está discriminando por tu raza, género o sexualidad. ¿Te están juzgando por tus acciones pasadas que dañaron a varias personas? Yeri también tuiteó sobre la situación comenzando a las 11 y 7 am de ese fatídico día cuando dijo Me arruinaron mi día, mi semana, mi mes, mi cumpleaños, todo. Los tweets en respuesta a este son nauseabundos. Cuando los leí, literalmente me sentí como un personaje de los muñequitos que expulsa humo por sus oídos. Se vio venir. Lo estás provocando. ¿Para qué fuiste al mismo antro que él? I'm sorry. ¿Estas personas la están culpando por simplemente ocupar el mismo espacio que su ex? ¿Los celos son la única justificación necesaria para atacar a alguien? Pues yo le debo mucho trompone a mucha gente. ¡Oh, oh! Los hombres literalmente nunca son considerados responsables de sus propias acciones. Y es por eso que pueden cometer los mismos errores una y otra vez. Hay mucho más que les puedo compartir en este video porque cada persona involucrada publica con mucha frecuencia en todas sus redes sociales. Pero honestamente no quiero abrumarlos a ustedes ni a mí misma con tanta información extra. Y ahora me dio f*** hipo. Al final, la mayoría de las personas con más de la mitad de una neurona ven a Brian como el perpetrador y no como la víctima. Yeri está a salvo y está viviendo su mejor vida. Sus amigos la defendieron y deberían estar orgullosos de eso, aunque salieran heridos. Porque hemos visto casos donde los amigos no actuaron como tal, conduciendo la situación a una con consecuencias fatales. Le deseo lo mejor a Yeri y espero que Brian obtenga lo que se merece. Yo no sé qué es, pero espero que lo obtenga. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bah.